¿Qué tal, queridos amigos? Estamos dando comienzo a la edición 338 de Así Somos. Y ya pasamos a contarles los temas que hemos preparado para el día de hoy. Bueno, muchos de ellos van a estar basados en lo que es la prevención contra el COVID-19, esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, y que entre todos tenemos que hacer lo posible por salir. Vamos a tener también momentos vividos por los alumnos de sexto año de la Escuela 48, ya que, bueno, dejan la institución, comienzan una nueva etapa, así que vamos a compartir esos lindos momentos también. Vamos a tener el espacio de iglesia evangélica, de iglesia cristiana evangélica, debí decir, bueno, con una charla del pastor Ken Russell, que ya lo hemos tenido y durante este mes de diciembre también va a seguir con sus mensajes en este mes tan especial. También vamos a tener algo relacionado a lo que es la pirotecnia sonora. Tenemos el mensaje allí de un músico muy conocido, Fabián Marquisio, que es padre de un niño autista, nada más y nada menos. Por eso es entonces ese mensaje tan sentido que ustedes van a poder escuchar aquí en Así Somos. Vamos a tener también novedades de los horarios de la Intendencia en todo el departamento, de nuestra Intendencia Municipal. Y, bueno, estamos comenzando con comunicados y estamos cerrando con sociales. En esta oportunidad nuevamente recibimos a Verónica Caravaggio con todas las novedades, allí todo lo que sucede con los babis del Club Zacachispas. Esta nueva edición está presentada por Gobierno Departamental de San José y Supermercado Fomento, aquí en el Sila Polié. Cumplir las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 es la única forma que tenemos de poder seguir andando. Mantenga dos metros de distancia con otras personas. Utilice barbijo cubriendo boca y nariz. Lávese las manos frecuentemente. Y no salga de casa si tiene síntomas respiratorios o se encuentra enfermo. Vaya donde vaya, actúe con responsabilidad. Cuidémonos entre todos. Comité Departamental de Emergencia. Comité Departamental de Emergencia. Llegan los comunicados Servicios especiales para este fin de semana Estación de Servicio Petrobras y Farmacia Dariel Recuerden que en Verdulería Melocotón en sus dos sucursales encuentran las frutas y verduras más frescas, más ricas y la mayor variedad Tenemos un comunicado aquí de Carnicería 1 de Julio Ustedes pueden estar viendo en pantalla allí ese pizarrón muy pintoresco que dice Con tu compra participas del sorteo de diciembre Bueno, y dos cenas se les ha ocurrido allí a los principales de Carnicería 1 de Julio Ustedes pueden estar viendo primer premio, segundo premio todas delicias bueno, en carnes que se pueden encontrar allí en Carnicería 1 de Julio así que con las compras entonces que les dirán a partir de cuánto ¿verdad? Pueden entonces llenar su cupón y tener derecho a participar en un sorteo de una cena para 6 o de una cena para 4 En Agro 3 de William Baby L'Aqua tenés unas ofertas espectaculares si has decidido pintar tu casa ¿verdad? o aplicar allí membrana por ejemplo aquí tenemos y ustedes también lo pueden estar viendo allí oferta especial membrana por 20 kilos 1.809 pesos realmente son verdaderas ofertas también aquí tenemos a ver, oferta 3.239 membrana líquida también 24 kilos son 4 que hay de regalo por 3.239 pesos entonces una lata de 20 y la de 4 va de regalo también tiene William por allí oferta especial pintura cardenal 1.305 pesos 18 litros más 4 litros de regalo son unas verdaderas ofertas que usted puede conseguir allí en Agro 3 de William Baby L'Aqua frente al parque municipal a partir del martes 15 de diciembre el horario de atención al público en las dependencias de la Intendencia de San José en todo el departamento es desde las 9 horas a las 12 horas la medida responde a la situación de emergencia sanitaria hoy nos acompañan estas preciosas astromelias en un arreglo pequeño pero muy colorido bien apropiado para una mesa navideña por ejemplo le agradecemos como siempre a Mariela Bermúdez representante aquí en Esildapolier de Florería San José en el bloque siguiente espacio contratado por Iglesia Cristiana Evangélica de aquí de Esildapolier buenas noches a todos los televidentes de este espacio de Así Somos de Esildapolier de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica de la localidad ubicada en la calle de Giovanangelo cerquita a la Junta local la semana pasada finalizando la entrevista con Araceli comenté brevemente acerca de la Navidad señalando que es una palabra que proviene de nacimiento leímos en Mateo capítulo 1 y subrayamos el versículo 21 donde observamos el propósito de la venida de Jesús dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados hoy a tan solo una semana de este gran día de la Navidad me gustaría seguir pensando contigo desde otro texto que también expresa el propósito de Dios detrás del nacimiento de Jesús se encuentra en Marcos capítulo 10 versículo 45 el mismo Jesús está hablando de sí mismo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos quiero unir esta frase de hoy para dar su vida en rescate por muchos con aquella frase de la semana pasada en Mateo él salvará a su pueblo de sus pecados precisamente Jesús para poder salvar de los pecados tenía que morir si Jesús hubiera venido para cualquier otro fin por ejemplo si fuera para salvarle el hambre no sería necesario morir le bastaba decir una palabra no más como hizo efectivamente al reproducir comida para cinco mil y en otra ocasión para tres mil con pocos panes y peces si fuera para salvar a su nación del poderío romano de la época tampoco era necesario morir podía llamar legiones de ángeles pero para poder salvar a su nación y a nosotros de nuestros pecados era necesario morir ¿por qué? era porque tenía la sentencia de Dios sobre nuestros pecados ya en el antiguo testamento leemos el alma que pecare esa morirá Ezequiel 18 entonces Jesús para ser nuestro salvador tenía que pagar esa sentencia de muerte tuvo que morir tal como leímos en Marcos 10 vino para dar su vida en rescate por muchos entonces Jesús nació para poder morir por nosotros para rescatar a muchos tal vez te ocurra pensar ¿y cómo puedo yo ser uno de los muchos rescatados? es muy buena esa inquietud y Jesús mismo la contesta dice en Juan capítulo 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios está claro ¿verdad? hay que creer en Jesús para estar entre los muchos rescatados por eso es que dice que para rescatar a muchos y no todos Jesús murió por todos y todos pueden ser rescatados pero nadie está obligado Dios te creó con poder de decisión te da la libertad de creer o de rechazar el salmavidas que él ha atendido espero que estés entre los rescatados o que te propongas ahora a creer para estar entre los rescatados amigos quienes nos reunimos en la iglesia cristiana evangélica deseamos que disfrutes de verdad esta navidad que disfrutes de tantas bendiciones que te brinda la vida hasta la playa todo con discreción y más que creas en Jesucristo y disfrutes de las bendiciones de Dios que son eternas hasta la semana que viene si Dios quiere les decíamos al comienzo del programa que los temas predominantes iban a ser relacionados a la prevención por el COVID-19 en el bloque siguiente vamos a ver vamos a compartir lo que realizaron médicos de la generación 88 de la Universidad de la República de aquí de nuestro país el siguiente es un mensaje de los médicos de la generación 88 de la Universidad de la República nos reunimos pero virtualmente para pedirte que codo a codo con nosotros hagas una gran donación doná una reunión menos doná el no compartir tu mate doná una fiesta menos doná no salir innecesariamente de tu casa te invitamos a que pases las fiestas de fin de año en grupos pequeños y manteniendo las medidas de prevención nuestra actitud nuestro compromiso y nuestra solidaridad son valores que nos definen y que hoy nos ayudarán a que la pandemia no nos gane es por vos y por todos los uruguayos hagamos del uruguay en el 2021 un lugar para disfrutar con nuestros seres queridos el bloque siguiente es el que hemos titulado desde la edición pasada prevención en pandemia primeramente vamos a dar lectura nuevamente a un texto que andaba por allí que está circulando en redes sociales y se vuelve a cuidarte seguidamente vamos a escuchar otra vez a lo que nos dicen los neumólogos uruguayos también tenemos un interesante video que lo hemos tomado de internet previamente chequeado un video simulando el mecanismo de contagio de pronto algunos de nuestros televidentes no vio el programa pasado podemos ver en un simple video muy sencillo lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros y bueno por último vamos a tener el placer de compartir un video de Martina les cuento que es que es mi nieta que abuela no le gusta verdad poderlo decir aunque no sea lo más correcto pero bueno Martina accedió a hacernos para Aiteli para mí allí un pequeño videito entonces de cómo lavarnos las manos todo esto en el bloque siguiente vuelve a cuidarte como los primeros días cuando te pusiste a hacer cubrebocas con telas viejas en tu casa como cuando no querías ni asomar la nariz por la ventana vuelve a cuidarte como cuando buscabas como loco la fórmula del alcohol en gel como cuando te manchaste toda la ropa lavando con cloro hasta la casita del perro vuelve a cuidarte sal solo si es necesario saluda a los vecinos de lejos júntate por videollamadas no festejes cumpleaños para que cuando esto pase no falte nadie al festejo vuelve a cuidarte como cuando solo de pensar en el virus te daba tos y pensabas en ir urgentemente al médico vuelve a cuidarte a ti a los tuyos a todos hola soy Juan Pablo Salifuri neumólogo en esta pandemia por COVID-19 todos somos vulnerables es por eso que te pido que te quedes en tu casa para evitar que la misma se continúe extendiéndose por nuestro país ayudarnos a cuidarte solos no podemos quedate en casa hola soy Alejandra Rey neumóloga y estamos muy preocupados por la diseminación del coronavirus a departamentos en los cuales no había casos registrados el virus no se mueve solo lo trasladamos nosotros por eso esta semana quédate en casa buenas noches mi nombre es Mónica Quiercemon como médico neumóloga estoy preocupada por la salud respiratoria de todos ustedes hay muchas cosas que aún no sabemos del coronavirus pero hay una que sí tenemos clara el virus se mueve con las personas esta semana te pedimos que te quedes en tu casa sin paseos sin viajes sin desplazamientos seguro que esta batalla la podemos ganar entre todos buenas noches mi nombre es Pablo Curbelo soy neumólogo en esta oportunidad queremos pedirle una vez más que nos ayude a combatir la pandemia de coronavirus en esta semana tan especial debemos permanecer en casa y evitar los desplazamientos no debemos llevar los focos a otras áreas del país y debemos tener la máxima responsabilidad hágalo por sus hijos por su familia por sus amigos y por todos nosotros gracias por su ayuda siempre es buen momento para recordar que estamos frente a una pandemia una pandemia muy importante con un germen extremadamente contagioso quiero que veas el video que te voy a mostrar para que una vez más verifiques cómo es el mecanismo de contagio cómo es que te podés contagiar aunque sea en reuniones de poca gente evita hacer lo que sucede en el video evita contagiar ya están aquí son Jorge Javi y Anabel codo el codo en un principio extreman las medidas de protección pero pronto se relajarán paramos de acción un momento un momento déjame tus manos Jorge vamos a suponer que eres positivo en coronavirus si frotas esa sustancia acaba siendo transparente y nos ayudará a saber cómo se propaga la enfermedad que continúe la comida mira tu cerveza yo creo que el vino te va sirviendo gracias muchas gracias voy dejando esto por aquí todo está por el mismo bueno te cuento que ha pasado ha propagado el virus Jorge a sus amigos vamos a comprobarlo con esta lámpara de luz ultravioleta bajamos las persianas atentos en que apago la luz todos estáis contaminados Jorge se sirvió vino y después esa botella la tocaron Anabel y Pachi lo mismo ocurrió con los platos de comida y con la comida en sí quizás si Jorge se hubiera desinfectado las manos después de toser si Pachi hubiera servido el vino a todos si no hubieran tocado platos compartido comida y el mechero habrían evitado la propagación conclusión no salgan de casa si tienen síntomas y si no los tienen extremen las precauciones el virus sigue entre nosotros y ya han visto lo fácil que puede producirse un rebrote chicos sin mascarilla ya pero solo por la foto sí 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 papá 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 cómo hay que lavarse las manos por el coronavirus, bueno, primero hay que echarse un poco de jabón, hay que esparcírselo así un poco, lo metemos así por los dedos, por así bien, así, hacemos así y de vuelta todas esas cosas que hicimos así, pero las hacemos en la canilla, ahora hacemos así un poquito, agarramos la toalla y nos secamos bien, así también puede ser y bueno, si les gustó el vídeo como les enseñé a lavarse las manos por el coronavirus, chao. Vamos a compartir en el bloque siguiente un mensaje muy muy especial de un músico reconocido, Fabián Marquisio, que es papá de tres hijos y uno de ellos es autista, esto está relacionado, el mensaje con la pirotecnia sonora, así que bueno, nos pareció interesante poderlo compartir a quien así somos. ¿Cómo están? Les habla Fabián Marquisio, músico, compositor, pero principalmente papá de Antonio, Matilde y Enzo. Como muchos de ustedes sabrán, Antonio tiene autismo y se acercan las fiestas y mucho se está hablando de pirotecnia sonora, de prohibiciones, de todas esas cosas y más allá de eso, este vídeo es para pedir tu comprensión. Las familias de niños con autismo, como la mía, cuando llegan estas fechas se preparan para contener y apoyar a los pequeños y a las pequeñas que lloran, tienen crisis, se tapan los oídos y tristemente reciben la navidad encerrados en un baño, o a veces lejos de sus familiares, en otro lado, en el medio del campo. Yo te pregunto, te quiero preguntar nada más, ¿vale la pena? ¿Vale la pena prender una bomba y hacer tanto estruendo? ¿Uno es feliz explotando cosas sabiendo que en esa cuadra un niño está encerrado en un baño? Yo sé que solo son dos o tres días, como te dice mucha gente, pero no son cualquier día, es la navidad, es fin de año, son las fiestas y ellos merecen estar con sus familias, recibir a papá noel, recibir un regalo y aunque una niña esté sufriendo, un niño esté sufriendo, encerrado en un baño, no está recibiendo su regalo, no esté con su familia en su lugar querido, no vale la pena, realmente no vale la pena. Y no es un niño, no es una niña, somos miles de personas que sufrimos la pirotecnia sonora. Yo te lo pido, por favor, en estas fiestas cantá, hacé lo que quieras, hacé morga, tirá luces, prendé luces, pero decile no a la pirotecnia sonora. Yo te lo voy a agradecer eternamente. En estas fiestas cantá, en estas fiestas cantá, en estas fiestas cantá. Feliz Navidad y un hermosísimo 2021 para todos, que es lo que queremos. Y van en el bloque siguiente esos momentos tan inolvidables de la despedida de los alumnos de sexto año de la Escuela 48. Sexto año siempre es un año especial en la vida de un niño y su recuerdo queda grabado para siempre. Pero vaya que para este sexto este fue un año especial. El 13 de marzo marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros. Ese viernes nos despedimos como todos los viernes, deseándonos un feliz fin de semana, niños y maestros, y un buen descanso para encontrarnos el lunes con toda la energía para la nueva semana. Sin embargo, en esa misma noche nos enteramos que el COVID-19, que hasta entonces parecía tan lejano, estaba en nuestro país. Al otro día, el anuncio de suspensión de clases presenciales. Y ahí comenzó una historia de permanente cambio. Aula virtual, luego semipresencialidad en grupos divididos y finalmente, el 1 de octubre, todo sexo a la escuela. ¿Dónde? En el salón multiuso. El tapabocas fue parte irrenunciable del uniforme. Y el jabón y el alcohol, amigos constantes. Pero cuánto hicieron y aprendieron estos niños. Vaya que fue un año que dio sus frutos. En este año tan particular, no puede haber actos protocolares, ni cambio de abanderados, ni despedidas. No hubo acto cultural, no despedimos a los niños de sexto con sus familias. Pero no podía pasar como si nada. Los papás quisieron entregarle algo a sus hijos. Como no podían estar presente, lo mandaron a la escuela para que maestros y equipo director pudieran entregárselo. Su remera de egresado y su gorrito. A su vez, la escuela también les entregaría un presente. Solo nosotros, los niños con sus tapabocas o máscaras y los maestros. Nadie más. Solos en el patio de la escuela. Pero solo físicamente. Porque en realidad, sentíamos la presencia de cada una de las familias que nos acompañaron durante todo este año. Defender la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del pasmio y pesadilla. Defenderla del escándalo de la rutina. En el escándalo de la rutina. En el escándalo de la interránica. De la instruction transitorial. De las ausencias transitorias. Y la cognitividad. Defenderla de la alegría como un principio. Defenderla de la pasma y pesadilla. De los neutrales y de los neutrones De la dulce y fama Y los graves y aglósticos Defender la alegría como una bandera Defenderla del horario de la condida De los ingenios y los canales De la retórica y los paros cardíacos De las alegrías y las canales Defender la alegría como un destino Defender la alegría del todo y de los goles De los suicidas y los homicidas De las vacaciones y del agonio De la obligación a estar alegre Defender la alegría como una sorpresa Defenderla del óxido y del arroño De la famosa patina del tiempo Del relento y del oportunismo De los fraccionistas y de la risa De las mayúsculas y de la muerte De los apellidos y las lástimas De los apellidos y las lástimas Defender la alegría como una trinchera Defenderla del caos y de las pesadillas De la jada miseria y de los miserables De las ausencias breves y las definitivas Defender la alegría 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 como un atributo Defenderla del pasmo y de las anestesías Defender la alegría Defender la alegría como un atributo Defender la alegría como un atributo Defenderla del rayo y la melancolía Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Defenderla del caos Y de las pesadillas De la jada miseria Y de los miserables De las ausencias breves Y las definitivas Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Como un atributo Defender la del pasmo Y de las anestesias De los pocos neutrales Y los muchos neutrones De los graves diagnósticos Y de las escopetas Defender la alegría Como un estandarte Defender la del rayo Y la melancolía Defender la alegría 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 Como una trinchera Defenderla del caos Y de las pesadillas De la jada miseria Y de los miserables De las ausencias breves Y de las definitivas Defender la alegría 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 Como una tributa Buenas noches, muy bienvenidos Es un gusto reencontrarnos nuevamente con todos ustedes Realmente un verdadero placer Y que ustedes estén ahí del otro lado Bien, en nuestra edición número 36 Para nuestro espacio con Sacachispas Y ya ultimando el último programa De este año 2020 Pues sí, llegó el último programa Para este año tan particular Y bueno, tenemos novedades Del Club Sacachispas Los temas para hoy entonces Videos, imágenes y notas Del encuentro en la décima tercera fecha Décima cuarta fecha con las palmas Mensajes de la comisión Y de cuerpo técnico Sorteos de la rifa De división de formativas Son los temas entonces para hoy Y desarrollamos a continuación El sábado 28 de noviembre Se jugó de locales El partido con Nueva Unión Encuentros por la décima tercera fecha Estuvimos en el correr de la tarde Allí con Etel En la cancha Tomando imágenes Fotos, videos Y notas Con parte de algunas de las categorías Bueno, porque en el programa anterior Comentamos también Y vieron el video de los técnicos Las notas con ellos Y más la categoría 2008 Donde ellos contaban, ¿verdad? Lo bien que estaba Todo este periodo del campeonato Y en la instancia que estaban Para poder definir Bueno, ya jugaron Y ya les contaremos también Cómo continuó todo esto Y en qué instancia está O quedó realmente Bien, entonces ahora Compartimos a continuación Videos y imágenes de la categoría Categorías 2011, 2010 y 2012 En los momentos en que se preparaban Momentos del partido Y después Tenemos notas Con algunos de los jugadores De las categorías 2010 y 2011 Que se mantenían ahí En la cancha Después de haber jugado Compartimos entonces juntos Estos lindos videos En el pueblo de Silda Con alma forjadora Nace un cuadro de amigos Que a todos se enamora Es llamada Sacachispa Que viste de naranja Que Silda está de fiesta Unidos todos cantan Sacachispa es un orgullo verdadero Que revive la alegría del potrero Vamos Sacachispa es una pasión naranja Que todo un pueblo grita Vamos, vamos el saca Vas a salir campeón La barra te lo canta Vamos, vamos el saca 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 En el pueblo de Silda, con alma forjadora, nace un cuadro de amigos que a todos se enamora Él llama Sacachispa, que viste de naranja, que Silda está de fiesta, unidos todos cantan Sacachispa es un orgullo verdadero, que revive la energía del potrero Vamos Sacachispa es una pasión naranja, que todo un pueblo grita Buenas tardes, nos encontramos desde la cancha del Club Atlético Sacachispa Aquí hoy jugándose la décimo tercera fecha por el campeonato Se presentaba una mañana espectacular donde jugaban las seis categorías Y bueno, pero estamos ahora ya con la tarde bastante nublada, algunas lloviznas, un viento Y estamos con las categorías que ya jugaron dos partidos Categoría 2011 y categoría 2010, a esta hora sobre las 16 y 30 horas de este sábado 28 de noviembre Bien, estamos aquí con uno de los primeros que va a ser presentado Y él se llama... Martín Martín, ¿de qué categoría sos Martín? De 2010 Martín, es de la categoría 2010, ya jugó y ¿cuál fue el resultado para ustedes? 3 a 0 3 a 0, qué espectacular Martín ¿Te recordás quienes hicieron los goles? ¿Hiciste? No hice gol pero sé quién lo hizo Bien, contanos Ezequiel Rica, Eric y Paulina Bien, excelente Paulina, ¿comentaste? Pero qué bien, tenemos entonces una compañera del sexo femenino jugando Es hermoso realmente los equipos aquí de Sacachispa Bueno, continuamos Siguiente, valiente Felipe Bueno, tenemos a Felipe Felipe es de la categoría... 2011 Felipe es de la categoría 2011 Bien, Felipe, ¿qué posición jugás tú? Volante por la derecha Bien, bien, ¿y cómo les fue hoy a la 2011? Empatamos 2 a 2 Empezamos ganando 2 a 0 Y después los metieron los 2 goles Bueno, pero espectacular Entonces Que fue un empate Y este, van re lindo, ¿verdad? Sí Bueno, muy bien, muy bien ¿Te gusta, verdad, mucho el fútbol? Sí Bueno, buenísimo ¿A qué escuela vas tú? A la 78 A la 78 Bueno, muy bien Gracias, Felipe ¿Te mandás algún saludito? A mi mamá Bien, a la mamá Bueno, continuamos entonces Con los chiquilines que ya jugaron Bien, y continúan los valientes por acá ¿Cómo te llamás? Agustín Agustín, ¿en qué categoría jugaste tú? 2011 Categoría 2011, Agustín Bien, así que un compañero anteriormente me contó que salieron 2 a 2 ¿Y los goles quién los convirtió? Yo Agustín Agustín ¡Qué lindo, un goleador! ¿Qué se siente hacer un gol? ¿Convertir un gol? ¿A quién va dedicado? A un amigo Hoy lo dedicaste a tu amigo Bueno, ¿y quién es tu amigo? Ezequiel ¡Qué lindo! Dedicaste los goles a Ezequiel Bueno, me parece espectacular, Agustín Muchas gracias y que continúes convirtiendo goles Sí Saludos para Mamá ¡Qué genial, las mamás! Gracias, Agustín Bueno, buenas tardes, jovencito ¿Nombre? Santiago Santiago ¿De la categoría? 2011 Santiago de la categoría 2011 Así que otro de las 2011 que salieron 2 a 2 ¿En qué posición jugás campeón? Volante Jugás de volante Bien, ¿y qué te ha parecido este año todo el campeonato? Bien 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 Sí, ¿cómo van ustedes? Muy lindo, parejos Sí, terceros Van terceros Es un espectáculo entonces para ustedes Son unos campeones ¿Sí? ¿A quién mandas saludos? Eh... a mi mamá Bien, saludo a la mamá, las mamás, lo más grande Bien, gracias Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Bruno Bruno, ¿Bruno de la categoría? 2011 Bruno de categoría 2011, firme hoy acá Después del partido continúan ellos en la cancha Seguramente haciéndole el aguante al resto de las categorías, ¿verdad? Sí Bien, así que empataron 2 a 2 ¿Cuál es la posición en la cancha para vos, Bruno? De la... eh... todo Bueno, cambiante Sí, bueno, está bueno eso también Este, estar posicionados en distintos, ¿verdad? Te da chance a... a poder ayudar a que no entre la pelota Convertir goles, todo, ¿verdad? Sí Bien, ¿hace mucho que estás jugando en Zacachispa? Hace 2 años Hace 2 años, bueno Muy bien, entonces Muchas gracias, saludos para... Eh... mis perros Que me están viendo por muchas cosas Pero qué bueno, bueno, muy bien Chau, gracias Bueno, y aquí tenemos a... La belleza de... jovencita ¿El nombre? Pilar Pilar, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿en qué categoría juega Pilar? 2011 Pilar juega en 2011 Bueno, así que hoy un empate, Pilar Sí Bien, ¿y cuál es tu posición para jugar? ¿Jugás? Defensa Defensa, una genia Pilar de defensa Bien ¿Cómo... Hace mucho que estás ¿Cómo se siente una jovencita o una niña Estar participando en el Babi Futbol? ¿Tenés más compañeras en tu categoría? En mi categoría no Bien, pero hay Sabemos que hay más integrando Bueno, eso es buenísimo que esto sea mixto Realmente es muy bueno Bueno, Pilar Es un gusto realmente poderte charlar contigo Y mandamos algún saludo para alguien Sí, a Facu y a mamá Pero qué lindo Facundo y mamá Entonces va saludo de parte de Pilar Muchas gracias La décima, cuarta y última fecha por el campeonato En principio estaba fijada para el primer fin de semana de diciembre El 5 Pero después de una reunión de la liga El lunes 30 decidieron jugar entre semana Y así ir adelantando para los... Jugar los tiempos de las definiciones De estar a tiempo de jugar las definiciones Bien, y también en el local Las Palmas, allí en Libertad Lo solicitó porque Por las altas temperaturas Digamos un sábado comenzará a las 14 No es lo mismo que en tres semanas A partir de las 19 horas Bien, entonces se fijó Este encuentro el miércoles 2 Para las categorías 2012, 2009, 2008 Y el jueves 3 Para las categorías 2011, 2010 y 2007 Exactamente entonces, miércoles 12 Disputaron los encuentros Allí en Libertad, en Cancha de las Palmas Este equipo que se sumó este año al campeonato Los encuentros comenzaron a partir de las 19 horas Para la categoría 2012 de Chata Ellos ganaron 5 a 2, los naranjas ganaron La categoría de semillas 2009 continuó esa tarde de partidos Y ganaron 3 a 0 Y culminó la noche de los encuentros La categoría 2008 cebollas que ganaron 4 a 0 El jueves 3 al mediodía Llega un mensaje de parte de la liga Que las categorías que jugarían ese día Por este encuentro de la décima cuarta fecha y el último Quedaban suspendidos, postergados Por el momento hasta la reunión que irían a tener en la liga Por todo el tema, obviamente, del COVID Ya que había gente que se encontraba en cuarentena Y eso, y la Ciudad de Libertad estaba un poco complicada con el tema Bien, luego de la reunión, el lunes 7 Realmente se sorprendió a todos Porque queda totalmente definido así el campeonato En el momento como estaban Y no era que se postergaba Se culminaba por el año 2020 el campeonato Así como estaban las tablas y eso Y los premios de los trofeos Que no se lograron definir Copa de Oro y Copa de Plata Bueno, se les entregaba a los primeros Y a los segundos, primeros Copa de Oro Y a los segundos Copa de Plata Bueno, y en el club atlético Sacachispa Tenemos a la categoría 2008 Que son ganadores de Copa de Oro Y a la categoría 2010 Ganadores de Copa de Plata Bien, la instancia de entregas Aún no ha sido Va a ser entregada por gente de la liga Que en fechas que ellos definirán Estarán viniendo a ser entregadas Todo muy, realmente muy íntimo Entre los chiquilines Y no mucho más Bueno, en esos momentos después Podremos compartirlo con todos ustedes Así quedó entonces por el año Todo el campeonato 2020 de la liga infantil Momento de publicidades Agradecemos a Alguer y Sociedad Anónima Y Talleres Hilda A continuación vamos a compartir Unos lindos mensajes En principio de la comisión Del Bavi Y después del cuerpo técnico Para todos los chiquilines Grupos de padres Bueno, para toda la institución en sí La comisión de Bavi Sacachispa Felicita a las categorías Cebollas 2008 Y Gordiones 2010 Por obtener los campeonatos Copa de Oro Y Plata respectivamente De esta forma demostraron Que se puede con trabajo y dedicación Todas nuestras categorías Pelearon cada punto en disputa Y disfrutaron el fútbol Sin reproches Y con una conducta admirable Todo esto gracias al apoyo de padres Coordinadores Delegados Y sin duda el mejor cuerpo técnico Que con dedicación Logró ser de los equipos Que mejoró más en este año tan atípico Felicitaciones a todas las categorías Son verdaderos campeones Y a seguir luchando 2008 y 2010 Demostraron que se puede Felices fiestas para todos Este es el saludo de la comisión Para todos Y a continuación El del cuerpo técnico La verdad tenemos una felicidad inmensa Por los logros de este año tan atípico Y no solo hablamos de las categorías Que llegaron a las finales Y lograron sus merecidos trofeos Sino de todos los chicos De los padres Y de toda la gente que rodea Al baby football sacachispa Hemos demostrado que con trabajo Disciplina y humildad Se puede alcanzar y lograr muchas metas Tanto en lo deportivo como en lo social Felicitar a cada niño o niña Aquel que jugó muchos minutos O aquel que muchas veces No tuvo la oportunidad de jugar Pero si de acompañar y alentar a sus compañeros Queremos desearles unas felices fiestas Felices vacaciones Y descansar para el año próximo Y así pongamos todas nuestras fuerzas En lograr nuestros sueños Y estamos seguros que así será Muchas gracias por confiar en nosotros Gonzalo, Rosita, Carlos, Sebastián y Adia Feliz 2021 Mensajes entonces compartidos Desde la comisión del baby De los técnicos que ya están en redes Que quizás alguien ha podido llegar a ellos Bueno, queríamos difundirlos con todos ustedes Bien, y a continuación Les contamos de sorteos de la división de formativas El pasado jueves 10 Se realizó el sorteo de la rifa De la división de formativas El viaje a Florianópolis para dos personas Aquella rifa que ellos al comenzar el año Habían emitido Y que tuvo dos instancias Por un premio contado Que se sorteó en abril Y ahora culminando este premio Del viaje a Florianópolis El pasado jueves 10 Bien A continuación vemos el sorteo Que se hizo allí en Zacachispa Estaba presente Yanela La escribana Eliana Martínez Y quien les habla también Lo vemos entonces a continuación Bien, bueno, como mencionábamos Estamos por realizar el sorteo De la división de formativas Del premio mayor Este Del viaje a Florianópolis ¿Sí? Para dos personas Ocho días Con cinco días De media pensión Y más paseos En el mes de marzo Se había Este Largado esta rifa Este Cuando comenzaron ellos Sus entrenamientos Bien Hicimos el sorteo Del premio contado A fines de abril Y ahora se está realizando El sorteo final entonces Del viaje a Florianópolis Para dos personas Nos encontramos Con la escribana Eliana Martínez Y con Yanela Herz De parte de formativas Bien A continuación entonces Se hará el sorteo Del premio mayor Como decíamos Está listo ya el numerito Y veremos Quién es el ganador El número favorecido Es el 116 Bien Entonces Ya el número 116 Es el flamante ganador De esta hermosa rifa De la división de formativas Vamos a controlar Quién es el ganador Y anunciamos Entonces En el siguiente espacio Bien Ya tenemos entonces El ganador Con el número 116 Y les contamos ¿Qué es? La favorecida es Miriam Andrea Menéndez Perfecto Entonces Ella es la ganadora De este precioso premio Del viaje a Florianópolis Para dos personas La vamos a contactar entonces Y bueno Felicitaciones para ella Y para todos Un agradecimiento enorme De toda la división de formativas De todos los padres De todos los chiquilines Que nos acompañaron Me apoyaron En este año Que realmente Ha sido un poco difícil Pero ellos han tenido Sus periodos de prácticas Y han podido jugar Y bueno Gracias a la colaboración Se ha podido Bancar todo eso Muchas gracias En nombre de la división de formativas Muchísimas gracias Felicitaciones Bien Bueno Entonces El número 116 Como se veía allí Fue el número ganador Y ella Miriam Andrea Menéndez La ganadora Unas felicitaciones enormes A ellas A todos quienes Compraron Colaboraron Y vendieron Y ayudaron Y apoyaron A la división de formativas Fue entregado El premio Y ella optó ¿Verdad? Por el dinero En efectivo De 900 dólares Que era el valor Del viaje Bien Un agradecimiento enorme A Ileana También a la escribana Por el tiempo Dedicado allí Para el sorteo Bien También Brevísimo A fines de noviembre La división de formativas Saca una canasta Navideña Y un lechón A sortearse El domingo 13 El número Era tan solo A 20 pesos El favorecido De este sorteo Fue el número 082 Siendo la ganadora La señora Mari Reyes Bien También para poder Terminar El tema De gastos De técnicos Y todo También agregar Brevísimo De que la instancia De que Para la división De formativas También Se culminó El año 2020 Al tema Del campeonato Obviamente Todo por el tema Del COVID Bien Ha sido todo Por el programa De hoy Espero que Lo hayan disfrutado Para mí es un gusto Enorme Estar aquí Hoy Este ha sido Un poquito Más extenso Quizás por ser El último Del año Y bueno Y así nos vamos Despidiendo De este 2020 Que ha sido Tan atípico Pero que realmente Se ha podido Ir llevando Y bueno Y lo bueno Y lo bueno De que hubo campeonato Y los chilines Pudieron jugar Y se pudieron divertir Y hay muy Y buenos Y excelentes resultados Agradecerles a todos A las compañeras Aquí Yo en particular Etela Por mantener Este espacio En Así Somos Y poder comunicar De esta institución Tan linda Que soy parte De año Primero como mamá Sin duda Como coordinadora Y bueno Y ahora como comunicadora De este espacio A todo Hay fútbol sacachispa También un enorme Gracias Gracias Porque son parte De que yo hoy Esté aquí Haciendo este programa Y dedicándome Un poquito A lo que me gusta Muchísimas gracias A todos Les deseo Lo mejor De lo mejor Nos reencontramos En el 2021 Felicidades A seguir cuidándonos A tomar conciencia Nos despedimos Publicidad Imagen Foto Y video De Telbar Muy buenas noches Chau 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 Queridos amigos Todos estamos Finalizando Esta nueva edición De Así Somos Bueno Preocupados Estamos Como todo el mundo ¿Verdad? Uno trata De informarse De informarse Bien Puntualmente En todo lo que Hemos mirado En estos días He tomado Una frase Del doctor Canessa En un programa De televisión De Montevideo Más precisamente De Canal 4 Uno cuando Escucha a Canessa Bueno Le da como Una paz ¿Verdad? Con esa experiencia Tan impresionante Que tuvieron En la cordillera Con la caída Del avión ¿Verdad? Que ellos Todos Todos los sobrevivientes Tanto nos han ayudado En diferentes momentos Y realmente Me llegó Muy profundamente Escuchar Decir al doctor Canessa En el programa Todas las voces De Canal 4 Que este virus Que este virus Llegó Para matarnos A todos Decía Con respecto A COVID-19 Si lo dejamos Es decir Que tenemos Que hacer Todo, todo, todo Lo posible Para que el virus No nos venza Fueron palabras Fuertes Tal vez No serían Las más apropiadas Para este programa Que es un magazine Y que siempre Estamos tratando De que no haya No hayan cosas Fuertes Podemos decir Pero bueno La verdad Que recordarles Nos interesa Sobremanera Recordarles El uso Tapabocas El distanciamiento Social Ahora que se vienen Estas fechas De reuniones Tan tradicionales Tan lindas ¿Verdad? Que a todos nos gusta Que nos sube La adrenalina Pero bueno Usar el tapabocas Y mantener Queridos amigos El distanciamiento Social Son medidas Más Más Que importantes Bueno Este programa Estuvo presentado También Como todos Por gobierno Departamental De San José Y supermercado Fomento Aquí en El Cilda Polié Recuerden Que nos tenemos Que cuidar Que lo pasen Muy, muy bien O se encuentra Enfermo Vaya donde vaya Actúe con responsabilidad Cuidémonos Entre todos Comité Departamental De Emergencia Cuidémonos 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 Gracias por ver el video.